Buenos días, Ramón. Hola, Antonio, ¿qué tal? Oye, como sabes, hemos venido a hacer el seguimiento de la certificación de producto de los cables eléctricos certificados. En esta planta tenéis dos productos certificados de dos comités. Sí, bueno, como sabes, nosotros somos vocales del comité 42 y como comité del 75. Está bien que me lo recuerdes porque el comité 42 es el único, como todos los comités técnicos de certificación, son comités que tienen su composición equilibrada para tomar las decisiones de forma independiente y en ellos se desarrollan los esquemas de certificación para cada uno de los productos o cables eléctricos, en nuestro caso. Bueno, como sabes, nosotros somos, ya colaboramos con AENOR desde hace más de 20 años. 20 años ya. Sí, hace más de 20 años. Estamos en los dos comités, como te he comentado, y luego también nosotros lo que tenemos de esto es que tenemos un seguimiento de nuestro sistema de gestión, de nuestra calidad de producto y, hombre, sí que es verdad que nos garantiza que el producto va a ser duradero durante toda la vida útil. Yolanda, pues como bien sabes, desde hace 25 años, CEIS realiza ensayos para los procesos de certificación de productos de cables de tres tipos, ensayos eléctricos, ensayos mecánicos y aquí te puedo enseñar el lugar donde hacemos ensayos de prestaciones frente al fuego. Para nosotros, AENOR es fundamental contar con un socio estratégico como CEIS que hace los ensayos que nos ayudan luego a certificar productos con marca AENOR y que le aseguran al usuario que cuando tiene un producto con marca AENOR, cuando adquiere un producto con marca AENOR, no va a tener sorpresas. ¿Qué productos tenéis certificados con la marca AENOR? Nosotros tenemos certificados los productos de los cables de baja tensión, de media tensión hasta 30 kilovoltios y entre las nuestras grandes principales clientes son las compañías eléctricas, el mercado general y luego, mira, ahora mismo tenemos más o menos unas 20 familias de cable certificadas con la marca AENOR ENE. ¿Y por qué confiáis en una empresa como Prismian? ¿Por qué confía en la marca AENOR? ¿Por qué se somete voluntariamente a una certificación tan exigente? Bueno, la marca AENOR ENE es un sello de calidad que nosotros incorporando en nuestro producto portamos la garantía al mercado de que ese producto está garantizado en cuanto a que cumple todos los requisitos de las normas. ¿Facilita a la marca AEN vuestra presencia en el mercado? Sí, por supuesto. La marca AENOR, al final, como hemos dicho, es un sello de garantía. Nos facilita porque nosotros, la marca, lo que nos hace es verificar nuestro sistema de calidad, nuestro sistema de seguridad y también de medio ambiente y garantiza que el producto cumple con todas las normas. ¿Entonces, os ha abierto alguna puerta? Sí, por supuesto. Las puertas que nos están abriendo, nosotros ahora mismo estamos entrando en parques eólicos y en parques solares con los cables certificados con la marca AENOR. Es un requisito de cliente. Buenos días, Sonia. Buenos días, Pedro. Estamos aquí en el centro de producción de Legrán, en Torrejón de Ardoz, para hablar del proceso de obtención de la certificación AENOR de producto, la conocida marca N y todo ese proceso de certificación. ¿Qué productos tenéis certificados con la marca N de AENOR? Tenemos certificados muchos productos con marca N, pero los que se fabrican en este centro son la bandeja de PVC, la canal de cuadro y el alumbrado de emergencia. ¿Por qué confiáis en la marca N? ¿Qué motiva a las empresas a someterse a una certificación voluntaria tan exigente como la de la marca N? Pues la motivación de las empresas es que la marca N es una garantía de calidad y ofrece un valor añadido sobre nuestros productos. Un producto certificado con marca N tienes la garantía de que va a cumplir con las funciones para las que ha sido fabricado. ¿Facilita a marca N vuestra presencia en el mercado? ¿Os ha abierto puertas? Sí, gracias a la marca N de AENOR podemos acceder a mercados relevantes para nosotros. Pues muchas gracias por recibirnos en vuestras instalaciones. Ha sido un placer que hayáis venido a visitarnos y tenéis las puertas abiertas para cuando queráis. ¿Qué tal Federico? Buenos días. Buenos días Yolanda, bienvenida a Céis. Muchas gracias. Mira, nosotros cuando certificamos con marca N los dispositivos de material eléctrico como el que estás sosteniendo, ponemos mucho énfasis, o es muy importante para nosotros, los ensayos que hacéis aquí para garantizar determinadas características de este material, pues como es la funcionalidad, o la seguridad de estos dispositivos para el usuario final. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consisten estos ensayos? Pues Yolanda, encantado de hacerlo. Como bien dices, en nuestras casas tenemos un montón de material eléctrico que tenemos que utilizar de una forma segura. Desde el cuadro general donde tenemos magnetotérmicos y diferenciales que sometemos a sobretensiones para asegurar que nuestra instalación no va a sufrir ningún daño, hasta cualquier elemento funcional, como pueden ser bases, clavijas, interruptores, que no solo vemos si funcionan, sino además que durante su funcionamiento no sufren daños que pudieran poner en peligro nuestra seguridad. Gracias Federico. Estos ensayos contribuyen a que la marca N genere confianza en el usuario final. Bueno Javier, ¿qué te ha parecido el proceso de evaluación al que se le somete a un producto antes de concederle la marca N? Bueno, pues exhaustivo, mucha profundidad, con mucho nivel de detalle, lo cual estoy convencido que garantiza que los puntos de marca N suponen un diferencial en el mercado. Así es. Con la marca N no hay sorpresas. No hay sorpresas con la marca N.